Wismichu me come los huevos Come, come los huevos Wismichu me come los huevos Come, come los huevos Wismichu me come los huevos Come, 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 come Voy a pillar a tu novia la vellana La voy a convertir en una lacana En las semanas de mi cama Vete, también a ti Es mejor de España, ja Es mejor en chuparme el escrito Este es peor que Pablo Motto Mete mi repito y se hace loco 2018, 2018, 2018 sigue Cuál es el conto, un pie me ayuda Que el otro te insulta Tengo algo como tres amigas Cucuta, cucuta Toma este pollazo Ojalá te crees un pelazo Ah no, que además de tacos Cago este payaso Hoy podéis llamarme Tanas, vuelvo a tratar esta pena con ganas Eso sí que te va a dejar todo más Voy a visitar la escuela Y ya está ven Ya Ya, 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 ya Wismichu me come los huevos Huevos Come, come los huevos Wismichu me come los huevos Huevos Come, 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 huevos Wismichu me come los huevos Tres, 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 tres